Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de miseria, yo volveré cantando fruta de chacarera nueva. ¡Viva! 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 Y cuando los silencios rompan su mordaza, me volveré camino, me volveré canción del alma. Agua de los tiempos que corren por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada.